Música Muy buenas tardes amigos, estamos en el programa El Pueblo y la Salud Canal 333, a nivel local, nacional e internacional, nuestro director, el abogado William Reyes Cuadros Estamos con el problema de las inundaciones Entonces, vivimos en una especie de pánico colectivo Anoche cuando recién en mi clínica bajó el agua antes de ayer Ayer No hubo agua Ayer comenzó a llover y llovió fuerte anoche Yo dije, se volvió a llenar la clínica Y efectivamente se llenó Cuando ya vine, ya había bajado Pero el problema no es ese El problema es que estas inundaciones traen problemas tremendos Para la gente pobre Principalmente para la gente pobre Porque como trabaja, tiene empleo De alguna manera resuelve el tema Pero la inundación no solamente El tema de las enfermedades Sino que el agua Te destruye las cosas Destruye Yo estoy con el tema de un congelador Que tengo en mi casa A mi me entró el agua Y Me dañó el sistema electrónico Le cambiaron el motor 400 dólares Y no me ha quedado bien Porque Ya lo hice subir Puse un sostén ahí abajo Pero Solamente refrigera No congela Este aparato Lo mandé a ver el técnico Se llevó el billete Y ahora Lo estoy llamando Y no contesta Imagínense Ya cobró Y hace un mal trabajo Tampoco lo va a dejar Porque lo voy a ir a buscar Ya voy a buscar donde trabaja Y todo eso Y voy a resolver ese tema Tiene que ser responsable Porque si se embarca en algo Tiene que ver como responde Se destruyen las cosas Los muebles De mañana tuvieron que sacar Un poco de muebles Se han dañado Esos muebles Se han dañado las patas A los muebles Las cómodas No se abren Hay que sacar Hay que llamar a un carpintero Porque es una catástrofe Imagínense el doctor Yo tuve que irme Al segundo piso Por el tema Estos mismos De las inundaciones Hice un segundo piso Para cuando se inunda Irme arriba Porque no me acostumbro Pero yo me voy a tener Que ir a vivir arriba Al segundo piso Ahora imagínense La gente pobre De las margaritas Uno Dos Toda esta zona Del sur Llena de agua Los muebles dañados La refrigeradora Y el sistema eléctrico No hay trabajo La situación está Fregada Delincuencia Droga Y encima inundación Yo confío Yo confío Miren como nos entregan Milagros Esas calles Están con unos Huecos O no Unos tremendos huecos Uno tiene que Irse por las esquinas Sacando el cuervo Porque no son huecos Son Verdaderos Oramen Tremendos huecos Que si se llega A caer el carro ahí Se le daña la suspensión Así nos dejan La ciudad Para verla Más bonita Que tiene esta ciudad Nosotros que somos Milagreños La vemos bonita Porque la vemos Con los ojos Del alma Con los ojos Del corazón Pero una persona Que viene de afuera Realmente sale A carrera De aquí Porque es una de las ciudades Que menos Ha progresado Ha progresado Creo que De todo el mundo Porque no veo No veo nada Las calles Destruidos Agua por todos lados Las inundaciones Ya se vienen Las enfermedades El daño El daño El daño Mental En estos días He visto Como unos Tres Cuatro Personas En estado Depresivo Con depresión Nerviosa Tuve el caso De un grandote Nomás Que también Le ha cogido La inundación Tiene una pequeña Finca Y dice Doctor No se que me pase Y se ando deprimido No me parece ser nada La mujer estaba con el Anda mal genio Todo el día Y por último Se pone a llorar Ahí adelante Mío O sea Un tipo ya que Llora Por gusto Que no Cree que nadie Lo quiere Que nadie Lo ama No le parece ser nada No duerme Eso es depresión Nerviosa Como estaba Doctor No duerme Ya hace cuatro días Cuatro días Sin dormir Ingrese Él me pidió Que lo ingrese Lo ingrese Y le di un antidepresivo Yo uso mucho El escentius Que también Quita estas crisis De pánico Crisis De pena Crisis Esta crisis Nerviosa El escentius 10 miligramos De mañana Y para que duerme De noche Neogaibal Con esas dos cosas Dos días Estuve en la clínica Doctor Ya me siento Más tranquilo Ya he dormido Y se fue Para en ocho días Regresar A ver Cómo vamos Con el tratamiento Ningún de las dos Produce la adicción Ahí está el escentius 10 miligramos El esitalopram Te dije Uno de los mejores Y más modernos Antidepresivos Yo lo uso mucho Escentius Y de noche Una pastilla Para que duerma Bingo También pasa En el En la enfermedad Bipolar Que yo tengo temas Porque veo Hartos casos De personas Con trastorno bipolar Bipolar O sea Tiempos que tienen De depresión Y tiempos de Ansiedad El deprimido Anda decaído No le gusta Hacer cosas Piensa que nadie Lo quiere Que nadie Lo ama En cambio El El ansioso El que sufre De ansiedad Ese cambio Anda acelerado A mil por hora Hoy día Hace una cosa Ha pasado Otra De ahí pasa No para En un lado Eso se llama La crisis De ansiedad No puede Estar en espacios Cerrados Sufren De claustrofobia En cambio Que El deprimido Sufre De agorafobia No puede Estar en espacios Cerrados Claustrofobia Y agorafobia No puede Estar en espacios Abiertos Ansiedad Y depresión Traen Todas estas Crisis Y no es solamente Crisis Producido Por estas Inundaciones Crisis Económica No hay trabajo ¿Cómo va a trabajar Un señor Que amanece Con su casa Llena de agua Y que le llega Hasta la cintura ¿Cómo va a trabajar? Y si va ¿En qué condiciones? Yo a mi clínica Tuve que entrar He entrado En una camioneta Grande De un hijo mío Para poder Entrar en mi clínica Y entró Con botas Molesta Eso es en el aspecto Mental Psíquico En el aspecto Espiritual También Se afecta Porque La gente Dice ¿Cómo De una cosa Viene otra Y otra Y otra Y es cuando Más Se debe De despertar La fe La creencia Yo cuando veo Estas cosas Yo ya digo Dios ¿Qué puedo hacer Ante La naturaleza Ante los embates De la naturaleza La naturaleza Responde a lo que Nosotros Hacemos con ella Porque la naturaleza Somos nosotros El universo Somos nosotros Nosotros somos Parte del universo Somos parte Importante Del universo Tenemos que estar En armonía Con el universo Todo lo que hagamos Nos lo devuelve Si hacemos bien Nos devuelve bien Si hacemos mal Nos devuelve mal Ese es el universo Estamos constituidos Por las mismas cosas Que tiene el universo Somos 70% De agua 70% De agua La tierra Está constituido El 75% De agua En materia El 30% La tierra Es materia El 30% Tenemos Sodio Cloro Potasio Magnesio Manganesio Etcétera 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 Lo mismo Que existe En la naturaleza Cuando nos morimos ¿En qué nos convertimos? En parte De la naturaleza Nos morimos Se hincha Se descompone Por eso es que Los materialistas Yo soy espiritualista Los materialistas Dicen Nada se crea Ni nada se construye Ni nada se destruye Nada se crea Ni nada se destruye Todo se transforma Y es verdad Pero dentro Del punto de vista Material Todo se transforma Se muere uno Se convierte en agua Todo lo que está compuesto El ser humano Vuelve a la misma Ahora viene ahí El plano espiritual Uno viene Vuelve a la energía De donde vino El Tao Dios Ahí viene Uno vuelve a la energía Por eso dice Las escrituras Que somos Hechos a imagen Y semejanza De Dios Porque somos La energía ¿Qué es lo que nos mueve? Nos mueve la energía Y cuando nos morimos Volvemos al Tao Volvemos a Dios Volvemos a la energía Que es una energía Infinita Eterna Informe Usted ve que el mundo El universo Se mueve por la energía Entonces Somos parte del universo Y no podemos agredirlo Porque si lo agredimos Él nos devuelve Con una agresión Y eso es lo que está pasando Hay un calentamiento Global Eso no lo puede negar El otro día estaba viendo La Antártida Antes era un problema Ir a la Antártida Y tenemos un espacio El Ecuador Aquí en Chile En el sur de Chile La Antártida El otro día Antes Tenía que ir Con barco Porque eso era puro hielo Ahora ya No hay hielo Lo mismo En los polos Ya los osos Polares Ya están buscando Otra forma De De alimentarse Ya se están lanzando Al mar A ver si pescan algo Hay calentamiento Global Y por el calentamiento Global Es que El mundo Está girando Más rápido Ya las horas No son De 60 minutos Son de 45 50 minutos De ese encuentro Y verás Que todo Está girando Más rápido El tiempo Estoy viendo Mis amigos Viejísimos El tiempo Está que Corre rápido Todas las cosas Están yendo Rapidísimas ¿Qué pasa Con el calentamiento Global? El sol Los rayos Solares Calientan El mar El agua Del mar Y el agua Del mar Sube A las A la atmósfera Y las nubes Se llenan De agua Y como hay Más calentamiento Hay mayor cantidad De agua Que sube A la atmósfera Y Por eso son Esos tremendos Diluvios Son verdaderos Diluvios Son unos aguaceros Que antes Que antes Nosotros No veíamos Yo me acuerdo Yo Soy milagreño Y yo he estado aquí Lluvias normales El otro día Estaba viendo En Italia Eran unos Lluvias Que parecen Piedras Entonces el calentamiento Global Y esto no es que Esto se quede aquí Esto sigue Va a seguir Entonces viene La inteligencia Del hombre A ver Cómo va a ser Con esto Que se nos viene Que ya está aquí Hay que controlar El río Hay que Desobarlo Hay que limpiarlo Hay que Poner muros Para proteger Todos los barrios Muros aunque sea De piedra No de tierra Porque la tierra Se la lleva el río Con la fuerza Hay que hacer Muros Por lo pronto Hasta Ver una solución Más científica Más técnica Más viable Babaoyo El río Babaoyo Es Veinte veces O cien veces Más grande Que el río Milagro Y sin embargo Lo controlaron Con asesoría Del exterior Con crédito Del exterior Pero si hay solución Para todo Hay solución Si Holanda Controla El agua Del mar Hay un sistema De diques En Holanda Le ha Está metido En el mar Holanda Por eso se llama Países Bajos Porque están Bajo El nivel Del mar Sin embargo Ahí Por un sistema De drenaje Y de contención Han logrado Meterse En el mar Hay que idear La forma Como se va a vivir En el futuro Porque Todas las cosas Están cambiando Y ahora están Cambiando Apresuradamente Ahora ya estamos Hablando Antes Parecía Una Un sueño Ahora ya estamos Hablando De la Inteligencia Artificial Y a Inteligencia Artificial O sea Ya Podemos Nosotros Hacer Cosas Pero no Pensando Lo que No Sabemos Ya hay un Cerebro Ya hay una Inteligencia Que nos va a Ayudar A pensar Lo que No sabemos Ya se puede Investigar A través De una Inteligencia Artificial Ya los Profesores Tendrán Menos Trabajo Porque Tendrán Que organizar A los Estudiantes Para que Aprendan A través De esta Inteligencia Artificial Y eliminar Cosas Que ya No son Necesarias Vengo Leyendo Hace unos Pocos Minutos Que En Israel Han Hecho Una Máquina Para Hacer Proteínas Animales Para Hacer Proteínas Animales Proteínas De Pescado De Cerdo De Res Ya La Hacen Artificialmente Si Ven Como Va Las Cosas Como El Mundo Ya Ahorita Ya El Mundo Ha ido Evolucionando Yo Recuerdo Cuando Era Profesor De La Universidad Hablaba Sobre La Famosa Revolución Industrial Industrial Como Cambia El Mundo Desde La Revolución Industrial El Siglo Dieciocho Que Se Cambio Del Carbón Se Cambio Al Vapor La Máquina A Vapor De Ahí De La Primera Revolución Industrial De Vapor Y Comenzaron Los Trenes Acuérdense Los Trenes Los Barcos A Vapor Eso Es un Cambio Fantástico La Gente Del Campo Comenzó A Venirse A Las Fábricas A La Ciudad La Primera Revolución Comenzaron Los Sindicatos De Ahí Se Descubrió La Segunda Revolución La Luz Ya La La Gente Ya No Trabajaba Solamente De Día Sino También De Noche Con El Descubrimiento De La Luz Eléctrica Después Ya Después Vino Ya El Sistema De Las Computadoras Las Lacto Las Computadoras Se Pasó De La Mano A Los Métodos De Lo Didáctico Se Pasó A Lo Electrónico Y Esta Cuarta Revolución Vendría Hacer La Revolución De La Inteligencia Artificial Dicen Que El Otro Dice Hay El Problema Con El Agua Lo Que Más Es Agua Y Las Cosas Son Tan Sencillas Que La Gente No Dice Vamos A Tener Escasez De Agua Pero No Saben Ni Que Hacer Con El Agua Usted Cree Que Algún Día Se Va A Secar El Agua Del Mar Y El Agua Del Mar Lo Que Tienen Que Quitar La Sal Y Ya Tienen Agua Potable Hay Plantas Des Salinizadoras De Agua Que Va A Haber Problemas De Agua Dice La El Agua De Mar Ahí Está Si No Vamos A Tener Problemas De Agua Ni Energía Jamás Porque La Energía Está En El Mar En El Agua En El Aire O sea Jamás No Va A Faltar La Energía Porque El Mundo El Universo Es Energía H2O El Agua Hay Bombas De Hidrógeno Bombas O sea Ahí Está La Energía El Oxígeno Para Respirar Pero El Hidrógeno Es La Fuente De Energía Mayor Porque No Mueve Los Carros Con Hidrógeno Hicieron El Experimento En Corea Del Sur Ya Ahí Tienen Mueven Los Carros Con Hidrógeno Sino Que No Se Si Es Muy Caro O Demasi O Barata Pero Prefieren Seguir Infectando El Globo Terráqueo Con Esa Porquería De De El Petróleo Es Más Rentable Económicamente Y Es Un Negocio Que Ya Está Instalado Pero Entonces El Tema Este De Inundaciones No Vamos A La Revolución Industrial Y El Daño A La Salud Estas Inundaciones Todavía No Se Presentan Esto Deje Que Pase La Inundación Porque Los Microbios Andan Como Locos Por Ahí Deje Que Pase Y Verán Las Enfermedades Que Se Nos Van A Venir Virus Bacterias Hongos Parásitos Esa Agua Podrida Esa Agua Putrefacta Entrarán A la Piel Entrarán Por La Boca Por La Nariz Por Los Ojos Por Todos Lados Esos Microbios Que Están En Esas Aguas Podridas Porque Son Aguas De Caca Ya Que Llega La Ciudad Vendrán Las Enfermedades La Tifoidea Paludismo El Dengue El Cisca El Chikungunya Las Dermatitis Las Alergias Todas Las Enfermedades Infecciosas La Lectospirosis Esta famosa Lectospirosis Que me contaba Estaba contando Manuelito Que han encontrado Ya algunos casos En Quito En Goyequil En Durán La Lectospirosis Yo si la Conozco Si he tratado También La Lectospirosis No es difícil Tratar La Lectospirosis Se trata Con Penicilina Ya le Hablé La vez Pasada Y penicilina Hay en Todos lados Lo que pasa Es que hay que Detectar La Enfermedad Porque Si no La Detecta A Tiempo Un Médico Que sea Pilas Y Se Confunde Con Hepatitis O Con Y no Hace Los Exámenes De Lectospirosis Entonces Puede tener Serios Problemas Porque La Lectospirosis Ataca El Hígado Ataca Los Riñones Entonces Le puede Un Hepatitis Grave Fulminante Y el Paciente Se puede Morir Se ponen Amarillos Lectospirosis Síntomas Dolores Musculares Dolor De Barriga Dolor De Cabeza Malestar General Náusea Vómito Diarrea Histericia Piel Y Ojos Amarillentos Ahí de Mañana Ingresó Una Niña De Nueve Años Fiebre De 40 Temblaba Y con Una Taquicardia De 140 De La Misma Fiebre Ni Se Ahogaba Ya Le Deje Haciendo Exámenes Ojalá Que No Sea Dengue Ninguno Ni Sea Este El COVID Pero La Verdad Es Que Tiene Las Vacunas Los que Están Vacunados Están De Alguna Manera Les Da El COVID Pero Les Da Con Menos Intensidad Entonces Se Nos Vienen Estas Cuestiones Mucho Cuidado Con El Agua Ahora Que Es Lo Que Hay Que Hacer Para Prevenir En Primer Lugar Traten De Evitar Las Aguas Estas Putrefactas Y Si Se Meten En El Agua Porque Hay Necesidad A veces De Meter Comprase Unas Botas Le Sale Más Barato Una Bota Vale 12 Dólares Y Anden Con Botas Para Que El Agua No Entre En Contacto Con La piel Y Si Se Meten En El Agua Llegan A la Casa Y Lávense Bien Los Pien Y Las Piernas Con Agua Y Jabón Agua Y Jabón Evitar Tocar Esa Agua Con Las Manos Y Después Llevarse En Las Manos Un Pan Una Fruta Alguna Cosa Si Van Al Baño Tener Mucho Cuidado Saler Del Baño Y Lavarse Bien Las Manos Usar Papel Higiénico Tener Mucho Cuidado Con El Agua Recuerde Que Donde Se Almacena El Agua También Desarrollan Los Mosquitos El Anopheles El Aedes Aegypti Ahí está La Lectospirose Ahí está La Rata Esa es Una Rata De Casa Como Se Transmite A través De La Piel Lesionada Submergida En Agua Sucia O Estancada Y Por Alimentos Contaminados Con Orina De Animales Como Rata Perros Gatos Cerdos Ganados Vacunos Y Otros Animales Entonces ¿Cuál Es el Problema? Tú dices ¿Cómo Se Tramita? Las Ratas Están Ahorititas Que salen A carrera Con El Tema De Se Ahogan Pues Con El Agua Entonces Esta Lectospirosis Esta Esta Lectospira Ataca Ataca El Organismo Ingresa Por La Boca Ingresa Por La Nariz Ingresa Por La Piel Principalmente Por Las Lesiones Que Hay En Las Heridas De Los Pies Y Está La Lectospira Está Porque Los Perros Los Gatos Se Oridan En Esa Agua Puercas Y Ahí Prestan La Lectospira Que Juegan Al Pepe Si Tiene Tratamiento Ya le Digo Eso Se cura Con Penicilina Con Derivado De La Penicilina Las Estreazones La Sefuroxima Etcétera Etcétera Entonces Mucho Cuidado El Agua Tiene Que Ser El Agua Previamente Hervida El Agua Limpia No Tomen Cualquier Clase De Agua El Agua Segura No Es Tan Segura Tienen Que Hervir El Agua Para Tomarla O Tomar Agua En Botella La Mano Siempre Limpia No Andar Sin Zapato Usar Botas No Llevarse Los Dedos A La Boca En Fin Tomar Todas Las Precauciones Del Caso Para Evitar Porque Encima De La Delincuencia Encima Del Desempleo Encima De Las Inundaciones Nos Vienen Las Enfermedades Mucho Cuidado Y nos Vemos La Próxima Semana Semana